Música Estamos hoy aquí en la ONU En Caracas, en Venezuela Venimos de la ONU En Ginebra Tuvimos la oportunidad de tener un testimonio En el Consejo de Derechos Humanos En ese testimonio pudimos contar Qué está pasando en Venezuela Hablamos de la crisis social, política, económica Pero la más importante La crisis humana Al borde de una crisis humanitaria Que es la que estamos viviendo en Venezuela Con una cantidad de víctimas Hablé por ellos Hablé de los torturados, de los silenciados, de los asesinados Pero que ya no están Porque los asesinaron el año pasado en las protestas Hablé de la impunidad que hay en Venezuela El 97% de impunidad En ese testimonio pudo quedar claro Qué está pasando en Venezuela Y quiero decir Con mucha responsabilidad Y con mucho respeto Quedó desmontadas Todas las mentiras del gobierno venezolano Apelé en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU Cómo es posible que Venezuela es parte Del Consejo de Seguridad de la ONU Cómo es posible que Venezuela es parte De las Naciones Unidas Y no acatan las decisiones de las Naciones Unidas Cuatro veces se ha pronunciado Las Naciones Unidas Que ha pedido la libertad plena De Leopoldo López Y de todos los presos políticos Y el gobierno venezolano No acata las decisiones Esa fue la actuación que pudimos tener En este Consejo de Derechos Humanos En las Naciones Unidas Luego pudimos estar presentes En el Comité del Examen de Venezuela Ante las Naciones Unidas Y ahí una vez más Se hablaron de libertades Se habló de derechos civiles Se habló del derecho a la vida Que se dio en Venezuela cada 20 minutos Se habló del derecho a la libertad Que hoy no se cumple con 75 presos políticos Injustamente presos desde el año pasado Y quedó desmontado Todas las mentiras Que dio el gobierno venezolano Ahí frente a nosotros Bajo la voz de las fiscales generales Frente a todas las organizaciones de derechos humanos Frente a los activistas de derechos humanos Quedó clara Todas las mentiras Que el gobierno nacional dijo Y quedaron desmontadas Frente a argumentos Frente a la verdad Que nosotros llevamos Con cifras Con testimonios Con testigos Hoy yo estoy aquí con las víctimas Con las familiares De hombres y mujeres Que perdieron a sus hijos Nosotros no queremos ser dobles víctimas Víctimas por lo que nos pasó Por lo que les pasó a ellos Pero víctimas también Porque quedaron en el olvido No Nuestros casos Todos estos casos Que están en mi franela Que los llevé a la ONU No van a quedar en el olvido Nosotros exigimos justicia Por todos estos torturados Asesinados Y encarcelados Pedimos la libertad plena De los 75 presos políticos Que dicen que los van a liberar Y no los liberan Los tienen que liberar Y yo quiero que sepan Que es muy importante Que esos espacios de libertad Que pudimos tener en la ONU Se hagan presentes en toda Venezuela Ese espacio que nosotros tuvimos ahí Desmonta la mentira Del gobierno nacional Ese espacio De estar presente en Ginebra Lo que hicimos nosotros Es resaltar Los casos de todas nuestras víctimas Que no van a quedar impunes Quedó claro una vez más Que Venezuela No solamente no le hace caso A la ONU Y que nosotros estamos esperando Un documento Con la resolución Del resultado De este comité No solamente no le hace להיות De ser